Bueno, yo soy Erwin Infante, alumno de CENTA, de UFX, y bueno, la experiencia que hemos tenido para mí ha sido la primera vez que he tenido una experiencia online de un curso, de un máster, y la verdad que ha sido bastante buena porque no he visto como limitaciones, o sea, hemos tenido profesores presenciales y online y no he visto que los online, los de online tengan limitaciones a la hora de explicar cosas. La atención que se ha recibido ha sido igual, tanto si estuvieses presencial o si no, porque al final en cualquier momento duda da igual que fuese fin de semana como entre semana, o sea, es que da igual, o sea, es que en cualquier momento, pues oye, o mediante un correo, mediante un Zoom, o sea, para nada, o sea, yo por lo menos para nada me he sentido, no sé, apartado, esa persona que está en online que está ahí y vale, no. A la gente que no se lo pueda permitir el desplazamiento, sí que le recomendaría mucho hacerlo online porque no vas a sentir como que eres menos o no vas a sentir trabas, vas a sentirte muy cómodo. La experiencia con online ha sido bastante positiva, con la interacción correcta con el profesor y en cualquier momento resolviendo las posibles dudas que te puedan surgir, así que no hay mucha diferencia al estar haciéndolo en presencial como a poderlo hacer online. Además, también que yo entiendo que el de estar online puede sentirte como que no estás ahí, puede que pienses que no te van a prestar la atención que sí le prestan a los que están en presencial, pero por experiencia propia hemos visto que la dirección, bueno, tanto los profesores y, bueno, toda la gente que está involucrada sí que te prestan atención, eres uno más, no eres ni más ni menos, eres uno más y vas a tener la misma atención y los mismos recursos que los que tienen en presencial. El punto positivo también de que las clases sean en directo es que en cualquier momento que tenga una duda puedo interactuar con mis compañeros y con mi profesor y me va a solucionar la duda como si estuviese en clase igual. Creo que tenían buenas herramientas para, pues podían compartir pantalla, de hecho podían hasta dibujar en nuestra pantalla o tomar el control remoto, eso ha ayudado mucho porque compartíamos las dudas y, o sea, se resolvían bastante bien y bastante rápido, al igual que como si fuese presencial. Las clases grabadas yo creo que ha sido lo mejor que yo creo que por lo menos yo he tenido, porque al final era como, joder, me ha surgido esta duda o hay muchas cosas que no sé, sobre todo a la hora de hacer el proyecto o a la hora de hacer cualquier otra historia, era como, joder, puedo recurrir a esas clases. Porque a pesar de que pase mucho tiempo, igual una duda que se ha resuelto hace tres meses, tienes el vídeo ahí colgado, lo revisas y lo resuelves perfectamente. Si soy de otra ciudad y no pudiese venir, yo sí que lo haría, la verdad, interactúas lo mismo con tus compañeros, tienes la misma comunicación con los profesores, los trabajos los haces igual, la verdad que yo muchas veces no he notado la diferencia, simplemente el estar o no en el centro.